Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Rincón de Guayabitos con tu amigo César. El día de hoy les estaré enseñando cómo se prepara una michelada con camarones. Ok, primer paso, vamos a ocupar un par de ingredientes. El ingrediente número uno que vamos a ocupar es la salsa chamoy. Vamos a ocupar salsa inglesa. Vamos a ocupar salsa maggi. Salsa huichol. Vamos a ocupar también tajín, es muy importante el tajín, esto es muy importante. Vamos a ocupar lo que es el flamato. Y ya será lo que vas a decir la cerveza que tú prefieras, ya sea pacífico o colon, lo que tú quieras, es la que vas a usar. Primer paso, vas a ocupar una copa de estas, un vaso que tú gustes usar. Como usted sepa, vamos al primer paso, vamos a echarle el chamoy aquí, el platito este que ya tengo aquí usado. Esto más es para escarchar nuestra copa. Ok, vamos a agarrar aquí, agarran la copa, la vamos a agarrar aquí, escarchar aquí con un poquito de chamoy, un poquitito. Ok, y ahora vamos a echarle el tajín. Normalmente ponemos un tz de tajín aquí así. Como puede ver aquí le echas un puñito. Vamos por aquí así, un puñito de tajín. Un poquito más, un poquito más. Y esto nos va a ayudar para poder escarchar nuestra copa. Ya vamos aquí y le damos vueltita así. Ok, una vez ya la levantamos, ya queda escarchar nuestra copita. El siguiente paso es, ya vamos a empezar con los ingredientes. Yo si me gusta empezar con, para una copa de este tamaño, normalmente usar dos limones o un y medio, dependiendo si eres una persona que te gusta, que te parezca, el, el, que te, si te sabe, si te gusta ácida la comida o no te gusta, depende de ti el nivel de limón que ocupes. Pero en esta ocasión voy a usar un y medio por el tamaño de la copa. Si fuera un litro, sí recomiendo que por lo menos uses dos limones, si fuera un litro completo. Vamos a cortar nuestros limones. Un esprimidor o con tus propias manos, puedes con tus propias manos, puedes exprimirlo con un esprimidor y para más rápido, más eficaz. Ahí va el primero, limón. Va el segundo, segunda mitad. Ahí está. Ahora va el otro medio limón. Aquí podemos ver. Muy bien. El siguiente paso es echarle sal. Igual, la sal depende de qué tal, si eres persona que usa la comida, salada o no. En este caso vamos a llevar más o menos como por así. Más o menos. Vamos a quitar sal aquí, la revolvemos. Ok. Ahora sigue la salsa Maggi. Que es la que vamos a usar. La tapamos aquí. Vamos a echarle cuatro de estas, porque es una botella chiquita, como cuatro. Cuatro botitas. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. El siguiente que vamos a usar es la salsa inglesa. Es la que sigue. Y a esta le voy a echar ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Perfecto. El siguiente paso que vamos a usar es básicamente. Vamos a echarle un poquitito de tajín aquí dentro. Un poquito, nada más poquito. Muy importante lo del tajín en esta bebida. Ahí está. Un poquito de tajín. Ahora vamos a echar unos cubitos de hielo. Yo creo que como unos dos o tres cubitos de hielo van a estar buenos para este mes. Uno. Dos, tres. Uno más, para que se enfríe rápido la cervecita tuya. Y tres. Como cuatro cubitos. De tres a cuatro cubitos de los que tú quieras, ¿ok? El siguiente paso que vamos a hacer es vamos a echarle el clamato. Clamato. Vamos a echarle como más o menos como un 30% de lo que es de la copa. Más o menos como un 30%. Como por ahí. No más. Ok, no más. Y ahora sí, lo que sigue es la cerveza que quieres usar. Es la que vas a usar con un destapador. Tengo aquí un destapador mexicano. Muy tradicional aquí en México. Vamos a echarle la cervecita. Muy bien. Esto es el cucharón. Lo vamos a revolver. Perfecto, ya queda así. Y ahora, para las personas que le quieren agregar camarón, es muy importante que el camarón, como ustedes pueden ver en este platillo, lo tengan ya cocido. Más lo meten un poquito, como unos dos minutos al agua. Lo cocen un poquito y lo tienen listo, nomás lo pelan. Y este camarón aquí lo vamos a bañar con tajín, que es muy, para que sepa riquito. Lo vamos a echar tajíncito. Tajíncito y lo vamos a preparar ahora aquí, partiéndolo por la mitad. Vamos a partirlo por la mitad aquí. Y se vamos a empezar a acomodar al sol a la copa. Uno. Dos. Tres. Cuatro. El camarón sí es solamente si tú lo quieres, ¿ok? Pero la michelada ya está terminada, aquí le falta un poquito. Ok. Perfecto. Aquí le falta a este. Y a este. Y a este de aquí. Perfecto. Como ustedes pueden ver, la michelada ya está preparada. Ahora vamos a probarla, ¿ok? Vamos a probarla. Ahora sí, aquí en guayabitos. Vamos a probarla como nos quedó. Riquísima. Ahora con un camaroncito. Muy rica. Muy rica para estar aquí en la playa. Con tus amistades puedes preparar una michelada para ellos. Y como tú ves, muy fácil. Fácil, cualquiera lo puede. Si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer. Créeme. Yo no soy cocinero, no soy chef, no soy mucho menos un bartender. Así que créeme que si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer. Muchas gracias por mirar este video. Gracias. 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 Gracias.